En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el alcalde de Acámbaro, Alejandro Tirado Zúñiga, vio conocer la creación de una nueva unidad denominada Policía Municipal de la Mujer, que formará parte de la Corporación de Seguridad del municipio con el propósito de brindar atención y protección a las mujeres acambarenses en cuanto a violencia de género y violencia intrafamiliar. Durante el evento, el presidente municipal manifestó el pronunciamiento del gobierno a favor del respeto de los derechos de las mujeres hacia una vida libre de violencia y su empoderamiento como elemento esencial para el desarrollo de toda sociedad. En torno a la Policía Municipal de la Mujer, se dijo que estará integrada por un grupo de mujeres pertenecientes a la Corporación de Seguridad Pública, contando con el apoyo de profesionistas como psicólogas, licenciadas en Derecho, pedagogas, trabajadores sociales, entre otras, los cuales estarán especializadas en derechos humanos y perspectiva de género para la atención y protección de las mujeres acambarenses que interpongan denuncias por violencia de género y violencia intrafamiliar. Las mujeres podrán emitir su denuncia a través de la llamada telefónica a la Central de Emergencias 911. Y los elementos de la Policía Municipal de la Mujer, las canalizarán ante las instancias correspondientes para su debida atención y seguimiento. De igual manera, el presidente municipal, Alejandro Tirado Zúñiga, hizo entrega de una unidad vehicular para el Grupo de la Policía Municipal de la Mujer, la cual servirá como implemento para que su labor sea más fácil de llevar a cabo. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Ulises Vergara, Héctor Almaguer.